Uruguay es considerado uno de los países más verdes del mundo. En sus grandes extensiones de campos verdes y muchas playas, nos encontramos con una convivencia pacífica entre los habitantes, que son de diferentes razas y credos. En este país, donde un importante porcentaje de la población es atea, y otro más importante cree en Dios, pero no pertenece a una religión, la esperanza de una vida feliz y abundante está llegando a través de las ondas de la radio Nuevo Tiempo. Mi nombre es Virginia, Virginia Rondán. Yo estoy trabajando en estos momentos, soy educadora preescolar, pero estoy trabajando como niñera. Y bueno, me levanto muy temprano, porque vivo bastante lejos. Tengo mi tiempo de oración, y luego marcho para el trabajo, a trabajar todo el día. Virginia, una mujer a la que siempre le gustó investigar, estaba en una búsqueda sobre la verdad acerca de Dios. Poco convencida de lo que había encontrado hasta el momento, oraba a Dios para que se le muestre qué hacer. Yo estaba así, buscando la verdad de Dios. Quería servirle al Señor, tenía esa sed de servirle al Señor, pero en el lugar correcto. Yo estaba así, en otro lugar, pertenecía a otra religión, pero sentía esa inquietud en mí de servirle en el lugar, ya te digo, correcto. Como que el Señor ya me estaba preparando y diciéndome, acá no es, seguí buscando, yo te voy a llevar. Y en esa búsqueda, fue que un día en casa, escuchando la radio, ahí me gustaba escuchar a mis horas cristianas, y encuentro la Nuevo Tiempo. Y empecé escuchando algunas canciones, algunos programas, empecé a escuchar la palabra, la prédica de los pastores, que comenzaron a darme cierta luz. Yo si bien estaba estudiando anteriormente, yo estaba haciendo, en el otro lugar donde estaba, estaba haciendo teología. Entonces, a mí me habían enseñado que los adventistas eran una secta. Y yo me había quedado con eso. Pero cuando comencé a escuchar la radio y a escuchar la palabra que estaban diciendo los pastores, iba a la Biblia, y yo decía, pero todo esto es cierto, todo esto es verdad. A mí me gusta mucho investigar la verdad de la palabra de Dios. No quedarme con lo que algunos dicen, sino buscar la verdad. Y comencé a estudiar lo que decían los pastores, si había algo de cierto y había coherencia con lo que decía la palabra. Y para mi gran sorpresa, claro que había mucha coherencia. Estuve escuchando también por mucho tiempo el programa, uno de los programas que dan en la Nuevo Tiempo, que se emite aquí en Uruguay, Viva la Vida. Y invitaban a que participáramos de un curso de la Biblia Habla, un curso en el cual usted va a poder, dice, totalmente gratuito, y usted va a poder encontrar la verdad de la palabra de Dios, un mensaje de esperanza. Y estuve muchos meses orando, porque tenía miedo, ¿no? Y entre el miedo y la duda, ¿lo haré? ¿No lo haré? ¿Será bueno? ¿Será conveniente? Hasta que un día me animé y llamé a la radio, solicité el curso y comencé a hacerlo. Para mi gran sorpresa, el curso me fue llevando a esa búsqueda que yo hacía años venía, a esa búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la palabra de Dios, a descubrir cuál es la verdad y el propósito de Dios para mi vida. Tuve esa lucha interior que todos tenemos, porque en el otro lugar donde estaba, estaba muy cómoda. Hacía muchas cosas, trabajaba muchísimo, servía. Pero yo dije, bueno, tengo la verdad de Dios delante de mí. Tenía dos opciones, o quedarme en el lugar donde estaba antes, o tomar la decisión de dar el paso, cambiar, ¿sí? Y comenzar de cero, otra vez. Pero esta vez con la verdad. La palabra de Dios nos enseña de diversas formas cómo tener una vida más saludable. Uno de los consejos está en los 10 mandamientos y tiene que ver con guardar el día de reposo. Ese fue el tema que más llamó la atención de Virginia. Me atrapó muchísimo el tema del sábado, cómo Dios desde el principio nos había preparado ese día para cada uno de nosotros. Fue algo que a mí realmente me impactó. Fue algo que me ayudó muchísimo a mí a tomar esa decisión de hacer lo correcto. Y desde que hice el cambio, tengo mucha paz. Cosa que hacía mucho tiempo que no sentía paz. Y tener la certeza, tengo la certeza de que estoy en el lugar correcto y haciendo lo correcto. Porque sé que el Señor me ha guiado y sé que el Señor me ha puesto con los hermanos, con los adventistas, para que desde allí pueda servirle y servirle desde la verdad. La mayor parte de todo este conocimiento profundo sobre la Biblia, Virginia lo aprendió gracias a la Radio Nuevo Tiempo, a la Radio de la Esperanza. Para mí ha sido esa luz en el camino que yo estaba necesitando. Como te decía, estaba en esa búsqueda. Y para mí la Radio Nuevo Tiempo me trajo la luz que necesitaba y me colocó en el camino correcto. Y hoy, contenta por conocer toda esa verdad, no se pierde un momento de la programación. Me compré una radio pequeña y ando con la radio para todos lados. Me la llevo al trabajo, me la llevo a los lugares donde estoy. Y si no, ando con el celular y ando conectada, escuchando. Y hay veces que como trabajo en un piso 12, a veces no se escucha mucho. Cuelgo la radio de la ventana, la pongo en la cocina, la llevo a un dormitorio, se la cuelgo de la cuna a la bebé, pero yo escucho la radio. Porque para mí es muy necesario poder estar recibiendo la bendición del Señor todo el tiempo que pueda. Si puedo las 24 horas del día, a las 24 horas del día recibir bendición. Entonces, no puedo dejar de escuchar la radio. Y a toda persona que veo, con toda persona que me encuentro, le recomiendo que cambie de emisora y que escuche la radio Nuevo Tiempo. Porque así como transformó mi vida, puede transformar la de otros. Yo quiero dar las gracias, un gracias enorme, a todos aquellos ángeles de esperanza que hicieron posible que la señal de la Nuevo Tiempo llegara hasta mi barrio, hasta mi casa, que yo vivo en una zona apartada. Quiero dar las gracias a todos los ángeles de esperanza que trabajan incansablemente día tras día en cada uno de los programas enseñándonos la palabra de Dios, trayéndonos luz, trayéndonos vida. También quisiera invitarte ahora, a ti que me estás escuchando, que estás del otro lado y que me podés ver, a que también tú puedas ser un ángel de esperanza para poder llevar a otros la verdadera palabra de Dios, a llevar a otros luz, a llevar a otros esperanza. En este tiempo y en este mundo que está tan violento, que estamos teniendo ya las señales de los últimos tiempos, las señales de que el Señor pronto regresa, no te pierdas esa oportunidad de poder ser ese ángel de esperanza para quienes te están necesitando. ¡Suscríbete al canal!